Abremos un nuevo bloque de Masinfo y en este caso, quédense, nos metemos de lleno en el plano económico de la Argentina. Y claro, parece que fue hace muy poquito, pero ya pasaron seis meses desde que el gobierno, Esteban Bienvenido, anunciaba la implementación de los precios esenciales, ¿no? Productos que iban a quedar congelados por seis meses. Así es, esta canasta de 64 productos que no iban a mover su precio más allá de los vaivenes de la inflación, que hubiera como una cuestión de armar una canasta de referencia de 64 productos de alimentos de un selecto grupo de empresas con las cuales el gobierno había negociado y se habían comprometido en este pacto de caballeros, como dijo en su momento el ministro Antezica, a no modificar los precios por seis meses. Bueno, el plazo se cumple entre hoy y mañana, porque esto comenzó a regir oficialmente el 29 de abril, a los seis meses se cumplen hoy, algunos hablan de que se completaba a fin de este mes, lo concreto es que hay negociaciones, pero no hay avances ni definiciones concretas entre el gobierno y las empresas, las empresas lo que plantean es que, bueno, nosotros estamos dispuestos a continuarlo, pero que no hay definiciones en cuanto a cuáles van a ser las condiciones de que se extienda. Por otro lado, el gobierno plantea, bueno, queremos que se extienda por lo menos hasta enero, pero lo cierto es que en este proceso también habría que convalidar aumentos, porque cuando uno mira la evolución de los precios del segmento de alimentos y bebidas que mide el INDEC, que es un promedio no directamente aplicable, a esto aumentaron un 23%, entonces con precios congelados por seis meses tendría que haber un impacto, en estos precios hay que ver quién está dispuesto a oficializar este aumento para que continúe el programa. Buena pregunta y además, ahora vamos a estar hablando de esto también, porque ya dos grandes supermercados confirmaron que durante 15 días no van a aumentar sus precios, solamente 15 días, veremos qué pasa después. Voy a tomar contacto con nuestro móvil, porque allí nos está esperando el analista económico, Damián Dipace, y está Carla Ricciotti, nuestra compañera en el lugar. ¿Cómo estás, Carla? Buenas tardes para ambos. Hola, Viviana, buenas tardes. Bueno, sin mucho más para agregar que lo que ustedes estaban mencionando recién ahí en el piso, estamos con Damián Dipace, ya te está escuchando, Vivi. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, un placer. ¿Cómo estás, Damián? Siempre es un placer tenerte con nosotros. Bueno, esto que me decía Esteban, ¿no? Importante. Termina entonces el programa de Precios Esenciales. Y sacando esto, ¿cuáles fueron los aumentos que más impactaron? ¿Y qué es lo que se espera para después? A ver, en principio tenemos que ver que hay productos de la canasta básica, que, por ejemplo, la leche estaba a 35 pesos con 80, un kilo asado estaba a 149 pesos, lo mismo el vacío, un matambre de cerdo. Y eso, evidentemente, es insostenible en el tiempo. Hoy los precios del mercado de un litro de leche están entre 55 y 60 pesos, un kilo asado están 250 pesos, por lo cual, esa misma categoría de producto, en el mismo periodo, evolucionó mucho en el tiempo. Sí. ¿Cuáles son los niveles de precio hoy que nosotros medimos? Nosotros medimos en 915 puntos de venta de todo el país, vía Scantech, que es lector de código del punto de venta. Nosotros estamos viendo que la categoría de alimentos está corriendo al 59% interanual, la categoría de artículos de limpieza e higiene están corriendo al 65%, cuidado personal al 69% y bebidas con alcohol y sin alcohol en el orden del 42%, por lo cual, esa es la única categoría que está por debajo de la inflación. Todo el resto está por encima de la inflación promedio que mide el indexo de los meses, ¿no? También ustedes, cuando miden la evolución de los precios, que es esto que nos comentabas, después, o sea, ¿en qué medida hay traslado de la devaluación de los precios y en qué plazos es, si se concretó gran parte de la suba del dólar, si ves todavía corrimientos en ese sentido y la evolución en las próximas semanas? Bueno, tengamos en cuenta lo siguiente. El 6 de septiembre fue el momento en el cual se implementó el cepo cambiario, el cepo de hasta 10.000 dólares. De ese momento hasta ahora, el dólar en aquel momento estaba a 57 pesos, llegó a tocar techo de 65, entre 63, 50 y 64 pesos lo conseguimos hoy, por lo cual, esa devaluación del 15% solamente de este periodo, todavía falta trasladarla a precios. Los precios mayoristas estaban equilibrándose con los precios minoristas en alimentos y bebidas. Desgraciadamente por esta devaluación que se dio, porque recordemos que se dio en la última semana, el dólar pasó de 60 a 65 pesos. Ese margen, evidentemente, va a terminar impactando en precios en góndola. ¿Cuál es la otra referencia que hay que tener? ¿Es inerte el desdoblamiento cambiario en la fijación de precios? No, de ninguna manera. A ver, el dólar, vieron que el dólar blue, de haber estado 75, retrocedió, por lo menos hasta el momento que lo había visto en pizarra, estaba a 68 pesos. Sí. Ese dólar blue a 68 pesos, ¿quién lo compra? Bueno, lo compran empresas pymes, empresas que parte de su economía la manejan en informalidad. Cuando tenga que cambiar esos dólares, claramente fijan precios a ese dólar. El cortado con liquidación, que está en los 80 pesos, es el dólar financiero, se llama. Cuando una gran empresa compra bonos acá, los cambia por un bono en el exterior y los deposita en una cuenta en dólares en el exterior, cuando tiene que liquidar esos bonos en dólares, ¿a cuánto los liquida? 80 pesos. Por lo cual, tiene que realizar una inversión, lo realiza ese precio. Por lo cual, reitero, el desdoblamiento cambiario no es inerte a la fijación de precios futuros de la economía. Quizás no esté impactando ahora, pero sí va a impactar en el futuro. Y sí, este movimiento cambiario que tuvimos en la semana pasada, lo vamos a ver impactado esta semana y la próxima, sin ninguna duda. Damián, ¿y esta decisión que tomarían dos grandes supermercados de congelar los precios durante 15 días? Primero, ¿por qué crees que el resto de los supermercados no se adhiere a esta confirmación? Y además, ¿qué va a pasar después de esos 15 días? Bueno, a ver, es importante saber qué pasa en consumo masivo. En consumo masivo, en el mes de septiembre, todavía no cerramos octubre, y te digo qué está pasando en octubre, las ventas en supermercados, hipermercados, que son los que están congelando el listado, cayeron entre el 6 y 7%. Cuando vas a las bocas más pequeñas, de hasta 500 metros cuadrados, las ventas cayeron hasta el 15%. En el mes de octubre, esa caída en los supermercados se mantuvo o estuvo deslizándose hacia el 6, 5%, por lo cual la realidad es que tienen un alto stock. Congelar precios para el supermercado es generar un atractivo para incrementar el volumen de venta en un contexto de caída de la demanda. Por lo menos, y claro, por lo menos lo que hacen es reducir el margen de ganancia, tratar de acordar con las empresas, de mantener los precios, ¿por qué? Porque el sector industrial, que es el que provee a las grandes cadenas de supermercados, también está sobre estoqueado. Sobre todo, por ejemplo, les decía, en el caso de bebidas sin alcohol, la caída es de 12% interanual. Bebidas con alcohol, la caída es de 5% interanual. Sector lácteo, categoría lácteos, que representa el 20% de facturación de un supermercado, la caída es del 14% interanual. Escuchan los datos, ¿no? Son caídas de dos dígitos, son caídas muy grandes. Por lo cual, generar ese atractivo hoy para esas grandes bocas que venden mucho volumen, en definitiva, es tratar de atraer la demanda, casi te diría, publicitariamente. Es una sustitución del programa Precio Esencial por Precio Programa a dos cadenas que se van a quedar congeladas. También, una última, ¿tienen alguna estimación de cuánto fue la inflación en alimentos en general de lo que vienen monitoreando en este mes? Mirá, en el mes de octubre, vos lo que tuviste es que la inflación en alimentos venía desacelerando respecto de lo que mostró el INDEC en el mes de septiembre. Sin embargo, estamos con todavía una inflación en alimentos que veníamos midiendo del orden del 5% promedio. Pero, ¿qué pasa? La realidad es que la semana pasada no lo teníamos cerrado y ahí tuviste aumento de algunas empresas que incrementaron sus precios del 10 al 15% del listado. Por lo cual, te diría y estimaría que vamos a terminar con una inflación incluso mayor de ese promedio ponderado que tenemos. Bien. Damián, gracias por el contacto. Gracias, Carla, también. Buenas tardes para los dos. Muchas gracias. Un placer. Nos vamos a quedar aquí, Esteban, para, claro, comparar, por ejemplo, porque no sé si todos tienen tan presente la diferencia abismal de valores entre ciertas marcas premium y los productos de los precios esenciales. Sí, algunas que incluso son del mismo fabricante, el que produce los diferentes segmentos de productos. Pero, claro, uno había quedado congelado en este marco de productos esenciales y otros fueron libres fluctuando a medida que se incrementaron los costos y la inflación iba subiendo. Ahí tenemos algunos de los casos del aceite de girasol esencial. El precio esencial está de 88,55 y la marca premium, 124 pesos, un salto del casi 50% la diferencia entre ambos. Es cierto que en estos productos muchas veces hay diferencias de calidad, por ahí en el aceite no es tan visible. En algunos productos sí, en otros no. En otros no. Bueno, en el aceite es como difícil de verlo, tal vez en lo que tiene a ver con el arroz o en las pastas sí, la calidad de la harina en una y otra, el salto es mayor, pero sí que la brecha de precios en este contexto sí es llamativa. De hecho, acá lo estamos viendo también, los fideos en precios esenciales, 21 pesos con 28, la marca premium, 54 pesos, más del doble del producto en uno que se puede conseguir en otro. Y esto es lo que desde las empresas reclaman porque la brecha, más allá de que muchas veces la empresa que produce el producto que está en precios esenciales es la misma que tiene también en otros segmentos marcas mucho más altas y lo que piden justamente es ese ajuste en el precio del congelado, que por otro lado, y esto también hay que plantearlo, a muchas empresas les sirvió para ganar participación del mercado, tal vez el retorno que tiene... ¿A para instalarse? Claro, se instalan como marca en las góndolas y por otro, tal vez no tienen un margen por cada venta tan alto, el margen es menor, pero sí ganan en cuanto al volumen de ventas que consiguen al instalar marcas que son más baratas, pero que tienen muchísimo mayor volumen de ventas. Se hacen más masivas. Exactamente, así es. Y tenemos el otro, el quiero de arroz, 44 pesos el precio es esenciales y la marca premium 75 también, una que no llega al doble, pero está casi en ese segmento. Como decíamos, no hay todavía precisiones en cuanto a cómo se va a implementar, qué es lo que el gobierno va a pedir o va a aceptar por ajustes de los precios para que se mantenga la canasta que ya no va a ser justamente congelada porque lleva seis meses. De hecho, otro dato también interesante, cuando se lanzó el programa precios esenciales en 64 productos, el dólar estaba a 45 pesos con 60. Hoy el dólar acumula una suba en este periodo de seis meses del más del 40% en este plazo. O sea, 40% subió el dólar, 23% subieron en promedio los alimentos y esta canasta quedó retrasada en lo que era el momento inicial en el congelamiento de seis meses. Estos productos ya los repasamos, pero mientras ponemos en pantalla cuáles fueron los productos que más aumentaron con respecto a la inflación, donde por ejemplo figura la cebolla, que uno no entiende el por qué. Digo, claramente funcionó el plan de precios esenciales, claramente funcionó. Ahora lo charlamos más. Mirá, ahí tenemos en pantalla los productos que más aumentaron después de la devaluación. Cebolla un 88%. Sí, hay cuestiones que tienen que ver con la estacionalidad de algunos productos. La banana que en muchos casos viene importada, tiene un impacto directo del tipo de cambio en cuanto al costo que requiere importarla. En otros productos tal vez influye, como en el caso de la carne, que no es de los que más subieron, pero sí venía subiendo en el último tiempo, también por el crecimiento en la exportación que genera, esto es en los precios, pero veíamos cebolla 88%, zapallos 45%. Cebolla, no es estacional, cada vez viene más chiquita y además más cara. Y es difícil también en cuanto a la calidad de plantearlo. Y hay un gran problema, lo hemos comentado también acá, de cuánto es la brecha entre lo que el productor recibe al momento de despachar ese producto y lo que finalmente cuesta en las góndolas de las verdulerías o los supermercados. Algodón, 21,7%. 21,7%, el jabón en pan, 19% y el pollo, casi 19%. Un consumo que crece mientras cae la carne vacuna, también por el incremento en los precios que viene teniendo, sobre todo en el último tiempo. Ahora, la idea del gobierno, ¿cuál crees que sea? Extender los precios esenciales, si funcionó. Lo que ellos buscan es extenderlo en parte, también es cierto que con validar ahora un aumento en los productos de esta magnitud, hablábamos del 20%, para decir por debajo de lo que comentaron esto de los alimentos, no es una noticia amena. Y también es cierto que es una cuestión que ya en un gobierno que está en retirada, hay que ver qué es lo que se plantea hacia adelante. De hecho, Precios Cuidados, el programa que se va renovando cada 3 o 4 meses, sí está vigente y se mantiene hasta enero, y eso sí hay que plantearlo. Más allá de que esto está dentro del programa Precios Cuidados, si esta cana está congelada, Precios Cuidados se mantiene hasta el año que viene y donde ya habrá un nuevo gobierno que tome las riendas de este programa y de todo el trabajo de precios. Claro, esto es interesante porque me parece que ahora hay como una especie de paréntesis. Yo el otro día estaba en un comercio, en una quesería, y entró una señora y le preguntó al dueño, ¿qué hago? ¿Compro hoy? ¿Van a aumentar mañana los precios? ¿Espero? ¿Entendés? La gente también está especulando. Y los dueños de los comercios también. También recién lo comentaba que hubo empresas que enviaron listas de precios ya con ajustes del 10% o más incluso, y lo que ocurre es que, por un lado, ese impacto del movimiento del dólar y el salto en las brechas cambiarias con el dólar al que pueden acceder las empresas, algunas por cubrirse ante esta suba del dólar blue o del contado con liquidación y demás, hacen aumentos de precios, y otras que, viendo que se viene la posibilidad de un aumento de un acuerdo de precios y salarios, que es lo que estuvo proponiendo Alberto Fernández en campaña, realizan ajustes ahora para ya estar cubiertos.